Bueno, bien hecho. Mira, ¿saben que hoy tenemos el debate? Entonces fíjate lo que vamos a hacer. La entrevista. La entrevista. Vamos a hacer aquí. Por aquí que nos pidieron ahí los... Por aquí. A ver, pulmón. El debate. Separamos las mesas. Aquí van a estar los prebatientes. A ustedes, a ustedes, a ustedes. De momento, a todos. Claro, nosotros vamos a hacer la entrevista. Y vamos a hacer la novela. Se regresa un poquito después. Vamos a hacer un poquito. Estamos esperando... Gracias. 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 Gracias.